Música De pronto voy al hospital caminando, me hacen unos análisis y en ese rato de esperar los análisis de orina, de sangre, dejé de caminar. No me pude parar hasta el día de hoy. Un día en mi cuarto, yo dije, esta es la última vez que voy a llorar por esto. Soy Brenda Bengolea, tengo 33 años y te vengo a contar mi historia. La vida no te va a esperar. Entonces dije yo, no, porque yo quiero seguir viviendo, soy joven, soy guapa. Entonces yo quería volver a enamorarme, quería volver a hacer mil cosas más. Y así llegué hasta el día de hoy, feliz, contenta, terminé de estudiar, me embarqué en otra carrera, me casé, tuve mi hermoso hijo, tuve mi familia, me compré mi casa. En realidad no tuve ningún límite para yo seguir haciendo las cosas que quería. O sea, para mí la silla de ruedas no fue para nada un límite. En este campo ya de la maternidad me llamó mucho la atención la cocina. Empecé a estudiar cursos de nutrición infantil, todas las dificultades que trae la etapa de alimentación en un niño. Y así creé mi primer bocado. En realidad empezó como un blog de ayuda social. De hecho, para mí lo más importante era combatir la anemia en el país y la malnutrición. Porque es algo ya de salud pública que sufre nuestro país. Y dije, ¿por qué no? Voy a brindar todos mis conocimientos a todas estas personas que me puedan escribir de forma totalmente gratuita. Hoy día les voy a preparar una rica trucha glaciar. El tramo es bastante largo, son más de 20 cuadros aproximadamente. Lo bueno es que hay accesibilidad. Las personas cuando me ven por la calle normalmente me quedan mirando como si fuera un extraterrestre. Porque me ven sola haciendo mis cosas. Disfruten este rico platillo. Ya vieron que es súper fácil y nutritivo sobre todo para los niños. Y así como esta receta, también podrán encontrar muchísimas otras más en el primer recetario interactivo para niños en el Perú. Este recetario lo pueden encontrar en mi página web y también me pueden encontrar en Instagram como arroba mi primer bocado. Esperaré contentísima todos sus mensajes para responder alguna duda o cualquier consulta. Bueno, ahora sí, a disfrutar este rico y nutritivo platillo. Que de verdad que ha sido súper fácil de hacerlo. Esto es delicioso. Tú también ponte en Modo Inclusión. Conadis, acercándose más a la gente. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú. Estamos de... ... ... ... A